¡Eso! 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 ¡Aaah! ¡Eso! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Eeeeh! ¡Que viene! ¡Ay, ay, 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 que te doy! Disculpa, eh. ¿Pasa nada? Sí, que no se hace, cariño, ten cuidado, eh. Que luego no viene, ahí pega, ¿verdad? Hasta luego Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene No, se va ya, se va Ahora se puede parar cámara No, si lo tengo aquí ya